Música Agrovisión, su aliado en el campo Bienvenidos amigos y amigas a un programa más de Agrovisión, su aliado en el campo Hoy tenemos la compañía de la ingeniera María José Cordero Vega María José trabaja con el Instituto del Café Costa Rica, el ICAFE En el área de fitopatología Es correcto Bienvenida al programa María José Muchas gracias Don Bernardo, muchas gracias por el espacio Creo que es un tema muy importante y una zona muy interesante Qué bueno, qué bueno, bienvenida aquí a la zona entonces María José Bienvenida, hoy vamos a estar hablando con María José Como la especialidad de ella es del área de fitopatología, así se llama Y se encarga o se entiende de estudiar las enfermedades En este caso el cultivo del café Es correcto Está bien Bueno, entonces vamos a aprovechar la visita de María José aquí a la zona Y agradecerle más bien a ella que nos acompaña Y hoy vamos, el tema que vamos a tratar hoy son las enfermedades del tallo de la planta Que se da con cierta frecuencia aquí, muchos llaman y preguntan Que le está pasando algún problema aquí en el café y tal Y más que todo el agente causal o el problema más que todo en ese caso Son unos honguitos que van por ahí Son unos honguitos que van por ahí Son unos particulares, sí Muy particulares Bueno María José, ¿cuál es el problema que encontramos ahí de que se sequen estas plantas? Bueno, a nivel de campo, principalmente en plantas muy establecidas Podemos tener el ataque de quizás unos cuatro tipos de patógenos Donde encontramos a Yagamacana Que la gente reconoce como Ceratocystis pimbriata Después vamos a hablar un poco más de ese origen Roselíneas, hay dos tipos de roselíneas también Que atacan la parte de raíz y tallos Podemos encontrar Fusarium Y algunas veces Pitium Pero en una etapa de plantas un poco más jóvenes Pero esos son los principales que podemos ver atacando A lo que son tallos y plantas en campo María José, ¿y dónde nos puede indicar Dónde viven estos patógenos, estos enemigos del café? Claro, ellos viven, la mayoría viven, todos viven en el suelo Dos de estos, por ejemplo, Yagamacana y Roselínea Tienen unas estructuras particulares que son estructuras de resistencia Entonces, estas estructuras le permiten a los hongos Permanecer en los suelos Aún cuando las condiciones sean muy extremas Cuando hay condiciones favorables Y permite el ataque a plantas Ellos siguen reproduciéndose Siguen provocando ese ciclo de infección Tenemos otros patógenos como Fusarium Que ya ellos sí no tienen esas estructuras Entonces, sus ataques son como menos frecuentes Ok, ok ¿Y estos qué? ¿Estos hongos los encontramos solo aquí en Los Santos? ¿O hay otras partes donde también ven eso? ¿La distribución de este hongo? Sí, no, estos hongos los encontramos en todas las regiones capitaleras ¿En el mundo? En todo el mundo En regiones un poco El café está un poco en regiones más tropicalizadas El hongo Estos hongos se establecen en regiones tropicales Aún así, ya gamacana Como otra especie Sí se ve atacando en otras regiones A otro tipo de cultivos Más que todo, árboles Árboles Sí, porque a veces hemos visto Por ejemplo, aquí en la zona Que un árbol que es típico aquí Que es el encino Que el encino a veces está pudriendo el tallo poco a poco ahí A consecuencia también de los hongos Claro ¿Para qué el encino aguanta? Porque tiene un tallo muy grueso Pero es grueso de una mata de café Muy de cabello Sí El asunto, bueno, por ejemplo Son conocidos en el caso de Yagamacán Que es una de las principales Con las roselíneas Son conocidos como los cánceres en los troncos Son enfermedades que se dan muy lentamente Desde el momento en que el hongo infecta el tallo Al momento en que el productor logra verle Ya la planta marchita, clorótica Pudieron haber pasado 5, 6, 7 meses o más O sea, empieza el daño y no lo vemos cuando empieza Es correcto No, es muy difícil Ya cuando lo vemos es tarde, ¿no? Es tarde Esta es una planta, por ejemplo Para mostrarles un poco Es una planta adulta No venía de poda, ¿verdad? No viene de poda No viene de poda Exactamente Y ya cuando nos trajeron la muestra El productor que estaba un poco preocupado Este, ya la revisamos La marcamos Y respando el tallo Vimos la presencia de Yagamacán Ok, todo esto negro que se ve aquí Todo eso que se ve aquí Aquí, de hecho, aquí vean Donde la infección va continuando Va continuando Va subiendo Empieza aquí abajo Y va subiendo Vamos a ver Depende del hongo Depende del hongo De los hongos de suelos Todos tienen diferentes modos de infección No modo de ataque ¿Y cómo hace la Yagamacana? ¿Cómo es el modo de Yagamacana? En el caso de Yagamacana Que es el que los productores conocen un poco más ¿Verdad? Este patógeno entra Tiene dos formas de entrar Por las raíces O por el tallo ¿Verdad? El ingreso a la planta Ok Lo único es que ingresa por heridas Que hayan en el tejido ¿Por heridas? Por heridas Mientras no se le haga heridas No puede entrar No, no entra De hecho En muestreos que hemos hecho nosotros A nivel regional En el país La mayoría de muestras de Yagamacana Han sido a nivel de tallo Por la presencia de una herida Ni siquiera a nivel de raíces Está bien Vean que en aquel tiempo Cuando no había herbicidas Y se trabajaba en el café O sea, la práctica más normal Era mediante chapia Es correcto Ya fuera con el machete Con el cuchillo Con lo que fuera Con la pala también Palas anchas Esas palas de hombres Decían que pesaban bastante Ese era el modo de control De la maleza Entonces llegaban Y golpeaban el tallo ¿Es cierto? Es correcto Era más frecuente eso Se vio una disminución Ya cuando Cuando empezaron los herbicidas Entraron al mercado Los herbicidas Y el control de maleza Se hizo más efectivo Y entonces se Golpeaba menos la planta Y había menos incidencia De estos hongos De estos patógenos Sí Exacto Sí Sí, ahora lo que pasa Es que bueno ¿Y por la raíz ¿Cómo entra? Este, por heridas ¿También por heridas? Por heridas Por heridas Que hagan Este, que sean cochinillas O sea, enjobotos Este, pero el proceso De infección es un poco Más lento Cuando se lo ve por raíz Sí Más directamente Es cuando hay Tiene que recorrer más Exacto Él corre de la parte De abajo Hacia arriba De hecho aquí pueden ver La lesión La lesión Aquí empezó Como por este lado Que se ve que es un poco Más delgado Y avanzó Hacia acá Pero hacia acá Ok ¿Veis que otra práctica Que hay que hacerse Aquí en la zona Es la limpieza De la terraza Por la topografía Que tenemos Aquí en la zona Limpian terraza Y a veces la hacen En invierno Por cierto Me llama un señor Estamos en época seca Me llama un señor Que se puede hacer terraza Y lo perfecto Este es el momento De limpiar terraza Conformar terraza O limpiarla ¿Por qué? Porque si le hace una herida En la raíz Tiene tiempo De qué De cicatrizar Sí Entonces cicatriza Un poco ahí Todavía tenemos Tiempo seca De época seca Puede cicatrizar ahí La raíz Y no permitir La entrada Se la juega ahí Sí Pero si la hacen En invierno Ahora que más de uno Sí tiene problemitas Le pasa Le pasa Sí Lo más es Tratar de que No llegar a ningún lado Pero es difícil Lo único es que No está establecido En todos los suelos Entonces También parte Es del productor Ir conociendo Lo que tiene En su suelo Para ir viendo Qué manejo Debería dar Y en la plantación ¿Cómo se ve el ataque? Este Lo hemos visto ¿Generalizado? Por plantas No Lo hemos visto De las tres formas Porque Lo hemos visto En hijos de poa ¿Verdad? En las poas Lo hemos visto En parches ¿Verdad? Y lo hemos visto En plantas aisladas Cuando ocurren Estos Un asunto De un daño mecánico A nivel de talla Entonces Se ven de todas las formas Depende mucho Del manejo Que se le haya dado Todo eso Que comentó Este Manejose ahora Lo de la poda Vea que es muy importante Porque si hacemos Una poda Muy baja Es correcto Muy cerca Del suelo Y al hacer ese corte Es una idea Que se le está haciendo ¿Cómo va a entrar El hongo ahí? Puede entrar En unos casos En las épocas lluviosas Cuando ahí salpique Salpique la lluvia Sí, puede pasar Ahí llega Porque salpique lluvia Ahí queda Y se ve muy generalizado eso El problema Más que todo Que se ve Llega macana Se ve mucho Por una poda Muy baja Por la herida Que se hace Y después Que deshija Es correcto Al deshijar Se le hace otra herida Y son puertas de entrada Exacto Todo eso Son puertas De hecho Hemos visto En plantas ya adultas Que los que están enfermos Son los hijos No necesariamente Eso es la planta Es la planta principal Es correcto Sí Bueno vamos Amigos y amigas Vamos a ir a A un corte comercial Y continuamos más Con el tema De las enfermedades Del tallo de café Hoy aquí En compañía De María José Cordero Vega Ingeniera Agrónoma Del y Café Continuamos con Agrovisión Su aleado En el campo Hoy con La compañía Aquí La ingeniera Agrónoma María José De Cordero Vega Hoy tratando El tema De enfermedades Del tallo Del café Así que amigos Y amigas Vamos a continuar María José Al respecto De esto Bueno Ahí nos va a hacer Una preocupación Digamos En la actividad Cafetalera De campo Más que todo En el café Que ha hecho Investigación Al respecto Se ha preocupado En hacer algo Ahí Uno de los primeros Estudios Que se comenzaron En el 2019 Fue el estudio De ver Que material Me permitía Esa resistencia A la enfermedad En este caso Ayacamacana Que son los estudios principales Que se han hecho A nivel de estos hongos Este Con esos inicios Se dieron Se dio El estudio De variedades Para terminar Esa resistencia Y se determinó Que había un material Que tenía resistencia ¿Verdad? Lo que pasa Aunque le hagan la herida Aunque le hagan la herida No se enferma Sí Lo único Que no es un material No es un material estable O sea No tiene las características Productivas Que se pretende En el país Entonces Es un material Que me aporta Un buen conocimiento Pero no me permite Como tal Liberarla Como variedad Todavía Son estudios preliminares Que se hacen En la parte de mejoramiento Para enfermedades Es un estudio preliminar Entonces Lo que se estudió Inicialmente Fue Como la segregación De esta planta madre O sea La semilla De esta planta madre Tenía Mantenía La característica De resistencia ¿Y si se daba? Y si se da En porcentajes O sea El desplazamiento Se va dando Lo que hacíamos Era que teníamos La primera F1 La primera población Esta crecía Se infectaba Y luego Nos íbamos Con las otras plantas Que iban teniendo Cero incidencia ¿Verdad? Porque del 100% Que usted tenía De la planta madre Puede ser Que un 80% Se enferme Pero un 20% Todavía Tiene muy baja Incidencia Entonces Estudiando un poco La parte de ese comportamiento ¿Verdad? Hay enfermedades Que son muy fáciles De terminarlas En la parte de la resistencia En este caso Por ejemplo Yagamacana No es una resistencia Específica Se involucran Varias genes En la planta Entonces No es fácil Detectarla ¿Verdad? Más que todo Con esta parte De la segregación Se han hecho estudios En la parte De biología molecular Expresión génica Para ver Qué proteínas O qué Qué acción Tiene la planta En ciertas partes Para activar Ese mecanismo En esas plantas Que no lo activan Las plantas Que son susceptibles ¿Verdad? Y teniendo esta línea Veníamos con una necesidad Tenemos un elemento De Yagamacana Que es el que usábamos Para verificar Esa tolerancia O resistencia A las plantas Pero no conocíamos Como todo El comportamiento De la población En el país La agresividad De esa población En el país ¿Verdad? Entonces Ahí se comenzó Con otro estudio Paralelo A este estudio De la parte molecular De estas plantas Que la idea Era de Tomar aislamientos Tomar muestras De las diferentes regiones Ver cómo Esa población Se distribuía En las regiones Y luego hacer Pruebas de Patogenicidad Y de Pruebas morfológicas Y patogenicidad Para ver De esa población Cómo era su morfología Y cómo era su agresividad Con el fin de determinar Ese aislamiento Más agresivo Y valorarlo En las plantas Que estábamos Llevando ¿Y aquí en Azuelo Los Santos Hizo algún Estudio? Tomaron muestras Claro En este estudio Que hicimos De la poblacional Del hongo Se tomamos Un total De 74 muestras A nivel regional Como sabemos Esto es un hongo Que la gente Algunas veces La gente ve en campo El daño Pero no necesariamente El daño Está causado Por Yagamacana Puede ser Otro patógeno Entonces El muestreo Se trató De tomar Una muestra Homogénea De todas las regiones Pero eso Lo que observamos Fue que La población No se distribuye Igual En todas las regiones Hay regiones Los aislamientos Región de los Santos Con las otras regiones Como estaba la parte De patonicidad Que tanto estaba De agresividad El hongo En el campo Y digamos ¿Alguno De esos resultados Se obtuvieron? Obtuvimos datos Muy interesantes Vemos Este hongo Estas estructuras Que les mencionaba Anteriormente De resistencia Esta es la parte Los hongos Tienen dos formas De infección Muchos de ellos Tienen la forma De infección Como fusarium Es la parte Asexual ¿Verdad? Son con ideas Miselios Otros hongos Como estos Tienen las dos fases Asexual y sexual Entonces Esto me permite Que como tienen La fase sexual La variabilidad Es mayor Es mayor Entonces Encontramos Que la patogenicidad Varía entre regiones Hay regiones Donde un aislamiento Es muy patogénico Tal vez el mayor De hecho Encontramos Que en la región De los Santos El aislamiento Más patogénico Lo encontramos acá De todo el muestreo ¿Sarimos premiados Sin eso? Exactamente En esta prueba De patogenicidad Lo que hicimos Fue Realizamos un índice Entonces evaluamos Agarrábamos troncos De cúncato ahí ¿Verdad? Y lo infectábamos Con cierta concentración Del hongo Entonces evaluamos Que el hongo Se establecieran Los troncos Porque es la parte De tiempo de latencia Que el cuánto crecía El hongo En un tiempo determinado Y la cantidad De estructuras sexuales Que reproducía O sea ¿Y a qué se podría deber De que la zona Sea tan favorable Para el desarrollo De ese hongo? Sí ¿Qué condiciones Le puede favorecer Aquí en los Hongos Claro Estos hongos Los favorecen Las condiciones La gente menciona Como condiciones De materia orgánica Condiciones un poco Más frescas ¿Verdad? De compostaje Y todo Sin embargo Esto es un poco Difícil de explicar Porque es la parte teórica La parte práctica Hemos visto En regiones De Pérez de León El establecimiento Del hongo Entonces vemos Que ya es un hongo Que se estableció En los suelos Desde hace muchos años Sus reportes Son desde 1940 O 50 ¿Verdad? Entonces Desde ese momento Él se estableció Ver esa parte De Por qué se establece Más en una región O otra Es Es como complicado De explicar Lo único es saber Si usted lo tiene En su suelo Y cómo tratar Sí, identificarlo ahí Eso Porque eso es importante Se aduce O se ha dicho De que a estos hongos Les favorece Estar en suelos ácidos Y eso es una condición Que tenemos nosotros Aquí De suelos muy ácidos Que anda con un pH Que va en promedio Tenemos de 4.2 Sí Bueno Eso es una Una de las cosas Que hemos observado Pero como le digo También hemos visto El establecimiento Del hongo En suelos del Valle Central En suelos Andisoles ¿Verdad? Vuelos volcánicos Sí, volcánicos Es vuelos muy buenos Entonces es como Es como No es Es cierto Y a la vez Se puede establecer En otros vuelos Sí, porque eso se ha dicho Sí Y hay recomendaciones Ahí para poder Este Digamos Combatir el hongo En suelos Ahí Hay prácticas Para Al suelo Más que todo Para Tal vez Frenar un poco El hongo Y Tal vez no Diminuirlo ahí Sí Pero vamos a ir A un corte comercial A enviar los mensajes De interés A todos nuestros televidentes Y regresamos más Con Agrovisión Su aliado en el campo Continuamos con Agrovisión Consuelo en el campo Hoy con la ingeniera María José María José Ya hemos hablado Bueno un poco De los hongos Como son los hongos Los trabajos de investigación Que se ha hecho Vamos a ver Entonces Que le recomendamos Al productor Para No eliminar Tus hongos Porque no los podemos eliminar Es correcto No se pueden eliminar Eso es difícil Es difícil Entonces Que podemos hacer Digamos Si hay su presencia En las plantaciones Que hacer Sí Bueno Primero que todo Este Si el productor Tiene alguna duda Que llame Algún técnico Ya nosotros Si ve los síntomas Si ve los síntomas Que llame Y él no está consciente No sabemos bien No está seguro Exacto Porque hay productores Que ya saben Que llame al técnico Y que el técnico Le haga una revisión De lo que es El tipo de hongo Que tiene ¿Verdad? Ya así Él le dice Que es Yagamacán ¿Verdad? En este caso Tiene que tener Mucho cuidado En varios factores En prácticas culturales Por ejemplo El uso De De la motobadaña O el uso Eso es importante Porque hay que Mucha gente Ahora utiliza La motobadaña Para el control De mareza Sí Entonces cuando La persona Está haciendo La labor Lo más posible No acercarle La cuchillita Al tallo ¿Verdad? O a veces También ponen Algunos con cable También que no ven Y es mortal Y eso es mortal Eso se ha llevado Lotes completos ¿Verdad? Este Cuando realicen La poda Favor no hacer La poda tan baja Tan baja Hacerla un poquito Más alta Hacerla un poquito Más alta Porque en un momento Con lluvia Salpique El hongo Puede penetrar Más o menos Que si Se llevan Si pasan el cuchillo O el serrucho O la sierra Por ahí Que se lleve En la rodilla Sí Más o menos Que se la pegue Que se la pegue Sí Porque hemos visto En este estudio Parte baja Higos enfermos Fatal Y ya como A una altura De la rodilla Más o menos En promedio Exacto En promedio Es una altura Que le va a costar Llegar Que le va a costar llegar Allá No llega Solo con garrocha Solo con garrocha Sí También con la parte de sija La de sija La de sija Es importante Tratar de realizar Estas prácticas En una época seca ¿Verdad? También Para que cicatrice bien Y no vayan Exacto Porque si tiene Una altura Determinada Aunque el hongo Está en el suelo No tiene por qué Haber infección Él cicatriza Porque lo hemos visto En suelos Con problema No hay ningún problema Está bien También Cuando tienen problemitas De estos Sacar las plantas ¿Verdad? Sacar la planta Arrancar la planta Arrancar la planta Completa Y hacer posible No dejarlo En la planta No Tratar de que Nosotros recomendamos Que la desechen La quemen Si es posible quemar Bueno Mucha gente aquí Lo que pasa Que estos restos De poda Y de sija Todo eso Con ese material Para los que tienen Cocina de leña O algo así De una vez O zapiche Mételo Métase De nada Lo pueden meter No dejarlo ahí Porque el hongo Sigue viviendo En el Si Él vive En los restos De materia orgánica Que sea Donde se descomponga El tronco Ahí sigue Ahí sigue Él espera Él es como latente Espera en las condiciones Adecuadas Para atacar Para atacar Medio surdo Exacto Es complicado Así que Está bien esta recomendación Si Altura de poda De sija De sija En época adecuada Y evitar cualquier daño En la Procurar no hacerle heridas Al tacho Es correcto También ha pasado En otras regiones Que cuando hay mucho viento En plantaciones recién establecidas Que ahora está pasando Hay mucho viento Entonces la planta Tiende a moverse Si Y eso provoca Un daño mecánico En el tallo Y hemos visto El ingreso De esos patógenos Por ahí Interesante Si Eso es otra parte importante Entonces conocer muy bien Si usted tiene problema En su finca Tratar de evitar Estos daños Aquí en la zona Vemos un problemita De plagas María José Que es la cochinilla Y tenemos de las dos La cochinilla Que ataca la raíz Y la cochinilla Que ataca el cuello De la planta El cuello Decimos La que ataca Aquí en esta parte Aquí Y la otra en la raíz Que son dos especies diferentes Es correcto Y la que está en el cuello Muchas veces Ella roe O se come la cáscara Y por ahí puede entrar Por ahí puede entrar Lo hemos visto También relacionado A ese tipo de insectos O es otro tipo de labor Que ahora es como más común Aún cuando están haciendo Resiempres ahora Con materiales Resistentes a roya Y en la parte química Este Como les decía Ellos tienen una estructura De resistencia Entonces el control químico No funciona No es muy eficiente No, no es eficiente Puede Se establece Hace un contacto Con ciertas Las conidias O lo que esté ahí Pero no lo va a quitar Del suelo Él está en todo el suelo Y aparte del químico Hay otro factor Exacto El económico El económico Son productos Relativamente costosos Sí, exacto Entonces de lo que nosotros Recomendamos Que hemos visto Que funciona es Bueno, saquen las plantas Traten de encalar su café ¿Verdad? Tener un buen Esa es otra práctica Que le deseamos Porque cuando vuelven a sembrar Ahí Vuelven a sembrar De un mismo hueco Es Poner cal ahí Porque como hablábamos Nuestros suelos son Suelos muy ácidos Hay que tratar de Correír esa acidez Tal vez no va a matar El hongo Pero sí lo puede frenar Pero sí Es un ambiente Menos propicio Aún así Como les digo Son hongos un poco complicados Entonces dentro de un control Que hemos visto Que funciona mucho Es el control biológico El uso de tricoderma Sí, porque estos hongos Son duritos Son muy, muy duros Entonces en este caso ¿Qué es lo que hace el tricoderma? El tricoderma Como un agente reproductor Se establece en el suelo Entonces desplaza Desplaza el desarrollo De otros hongos Le quita la casa Como dice que con un clavo Se saca otro Entonces al hongo Hay que meterle otro hongo Que es enemigo de él Que es enemigo de él Y el enemigo ahí De la tricoderma En el caso digamos De nuestra zona aquí Copetalazú Ha elaborado la trichofecunda Trichofecunda Se llama así Trichofecunda Es un hongo aquí de la zona De Copetalazú De Dota Se separó Y se produce aquí En la cooperativa En el laboratorio Con muy buen éxito Y hemos visto la aplicación Y el efecto visual Visual Muy probable Ese tricoderma Está atacando A esos hongos del suelo Sí No deja que se establezcan Y también tiene Factores que favorecen El desarrollo radicular Entonces ahí Nos ayuda en toda la parte También el crecimiento De la planta Nosotros recomendamos Aplicarlo O al menos Una vez al año Una vez al año En época lluviosa En época que se pueda Establecer bien el hongo Y hacerlo al menos Por dos años consecutivos Dos años seguidos Excelente Entonces está la recomendación La tenemos a mano Y no sale tan cara No Es muy efectivo Amigos y amigas Así llegamos al final Del programa hoy De Agrovisión Su alimento del campo María José Muchas gracias Muchas gracias por el espacio Con mucho gusto Muchas gracias Y hasta pronto Nos vemos En otro programa Gracias por ver el niña Diosgivio Con mucho gusto ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!